Vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí DIABLO, es que mierda estaba Tiro las anti No, tú no te mueres, tú no te mueres Tengo un escudo, tengo un escudo Tengo un escudo, tengo un escudo Me va con Gaby ¡No me quedo con Gaby! ¡No me quedo con Gaby! ¡Estoy en contra de uno! 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 ¡Draven para los! ¡Draven para ellos! ¡Estoy en contra de uno! ¡Me dice el salvaculo de tu carajo! No los dos corre Ustedes pueden Ay Dios mio Ay estoy llegando Nooo Dale que estoy aquí Dale que estoy aquí papá Me lo maman Me lo maman Reino, reino.